Hola, hace calor y la música suena bastante bien Me busqué por mi amor y acá la vamos a pasar mejor Soñaba que tu pecho ha actuado Me va a comer su joya, en verdad, te voy a ganar Me va a ser una ruta que va a ser Me besé más maldito, que mi vida me sacó Te compré de que quiero, me dejé en mi cama Quiero hacer sufrir, es placer Dentro de mi de sol tocaría tus pies Y me mató el mundo, mi vida me sacó Y ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juro este fuerte amor, acá la vamos a pasar mejor De mi de sol tocaría tus premios Te juro este fuerte amor, la música suena buena Te juro este fuerte amor, una música suena rising O.o.o.o.o.o.o.o ¡Gracias! ¡Gracias!